Otro paradigma, o como queramos llamarlo, es el agua. El agua. Siempre todos sabemos que hay que beber mucha agua, ¿verdad? Y si metes en Google, por ejemplo, que cuando queremos buscar información, pues todos estamos aburridos en casa y metemos en el móvil o en el ordenador, metemos Google. Cantidad de agua, te puedes encontrar miles, millones de páginas en todos los idiomas en el que te dice lo buena que es la cantidad de agua. Y beber agua, hay que beber mucha agua, hay que beber mucha agua, y si te vas a los estudios médicos o te vas incluso a páginas de, sobre todo de clínicas de medicina, sobre todo, doctores en España, ¿no? El médico tal del hospital X de Madrid habla sobre el agua y todos dicen que hay que beber agua, que es importante beber agua, calle beber agua. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el error? Confundir cuánta es esa cantidad de agua. Dos litros al día ya es una cantidad de agua alta. Si es verdad que un atleta que contenga una dieta hiperproteica, siempre, aunque los macros estén perfectamente balanceados en carbohidratos y grasas, y no se cree mucha gluconeogénesis, pero siempre va a haber degradación de proteínas, pues se van a crear desechos. Un atleta que entrene con pesas y tenga contracciones, pues va a tener un poco, un poco la urea elevada. Al final son desechos que con una cantidad de agua, pues, es necesaria para eliminar todos esos desechos. ¿Qué ocurre? Que la confusión es de que dos litros se ve como poco, y dos litros es ya una cantidad de agua alta, como media, como media. ¿Qué ocurre? Que muchas veces dicen, bueno, hay instituciones médicas, yo soy seguidor de todas las conferencias médicas mundiales que puedo, sobre todo, ¿vale? Y muchos interpretan muchas veces de, no, tres litros, tres litros, efectivamente. Cuando se habla del agua total, se tiene en cuenta el agua que ingerimos, agua, té, café, refrescos, y el agua de los alimentos. El agua de los alimentos va a llevar entre 750 y un litro, aproximadamente. En el de un culturista o un atleta de alto peso, que consuma gran cantidad de alimento en general, pues consumirá más agua por medio de los alimentos. Pero eso ya es una cantidad. Fijaos, cuando yo empecé en el físico-culturismo, lo primero que aconsejaban mis preparadores era que bebiésemos, que bebiese, bueno, en Estados Unidos me decían que bebiese un galón, que son tres litros 700, creo, o en España que se bebiese cuatro litros de agua, ¿vale? Eso común, sobre todo si consume esteroides y tal, bueno, cuatro litros. Curiosamente, cuando me hacía una analítica, me salía el sodio demasiado bajo y después comprobaba que en muchos atletas el sodio, incluso estando en los parámetros, salía demasiado bajo. Y yo me decía, bueno, pero si es que yo le echo mucha sal a la comida. Es verdad que si le echas demasiado sal a la comida, se puede producir una inhibición de la testosterona, pero moderadamente sal me salía siempre el sodio bajo. ¿Por qué? Porque es que yo bebía cuatro litros de agua al día. Más bebía, más se tenía, porque más sodio expulsaba y más se tenía. Entonces, es que es una barbaridad. El problema es que hay pocos, o mejor dicho, a mí me gustaría que un poco la medicina, ¿vale?, o nutricionistas profesionales, pues se introduciese en nuestro colectivo. Pero, por desgracia, hay más preparadores nutricionistas no titulados que titulados. Esto no quiere decir que el no titulado no tenga una gran capacidad, ¿vale?, la puede tener. Pero creo que son los grandes expertos y los doctores y los médicos, con su carrera, en los que deben de poner remedio y educar al colectivo de este deporte. ¿Pero qué ocurre con nuestro deporte? En general, ¿eh?, culturismo, fitness, men, que no quieren saber nada. Pero es normal que no quieren saber nada. O sea, ni la sociedad, ni el gobierno, ni la medicina. O sea, saben que existe el culturista, pero no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque saben que en el 99% el uso de sustancias dopantes la tiene que haber. Entonces, que no quieren, o sea, miran para el otro lado, no quieren saber nada. Somos un colectivo olvidado, en el que cada vez hay más preparadores no profesionales, y cada vez se lía más, se lía más la manta, y cada vez hay más controversia, y cada vez hay más más problemas. Ojo, soy culturista y no estoy en contra de nada, ¿no?, pero a mí me gusta ver la realidad. Pero esto también yo creo que depende de cada persona, ¿vale? Simplemente el querer tener conocimiento, saber el porqué. Porque una cosa es estudiar una carrera para decir, bueno, tengo un trabajo en el que voy a comer toda mi vida, o verdaderamente voy a estudiar una carrera que es que me gusta. Es que yo soy doctor y todos los días voy a mi clínica y desde el primer paciente a mi último paciente, pues me llevo una hora con él. Porque es que me gusta rebuscar y ver y preguntar y saber. Pero como todo en la vida, pues no todo el mundo tiene el mismo ímpetu, ¿no? Todo hemos dado, yo he dado con médicos buenos y médicos malos. Todos, ¿no? Médicos que me han hecho mil pruebas para una cosa, para admirarme, me han preguntado, me han dado cita analítica y otros, pues, nada, dentro de seis meses vemos, ¿no? Cuando he tenido cosas comunes, ¿no? Típicas problemas comunes que podemos tener todos, ¿no? Virus, unas ronchitas que me pican, ¿no? Casi personas que identifican cosas comunes abandonaron que no te pidaniem de los grandes, ¿no? Yeah, muchas gracias. Los retó bartol wake bien, ¿no? Gracias por ver el video.